Hay licuado de naranja, hay licuado de manzana, hay licuado de banana, pero por favor no tomen licuado de fe. La fe se entera, no se licúa, es la fe en Jesús. La palabra del Señor dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso hoy alabamos al Señor con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. ¡Con gozón! Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte. Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Tú me has dado la vida eterna y yo quiero alabarte Tú me has dado la vida nueva y yo quiero proclamarla Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive en mí Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Exáltate, Señor, exáltate Exáltate, Señor, exáltate Y que tus enemigos sean todos esparcidos Has triunfado con poder y los justos se gozan en ti Levántate en el nombre de Cristo Sí, levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que pelear Hay una guerra que ganar Levántate, levántate en el nombre de Cristo Sí, levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que pelear Hay una guerra que ganar Levántate, exáltate, Señor Exáltate, Señor, exáltate Exáltate, y que tus enemigos sean todos esparcidos Has triunfado con poder y los justos se gozan en ti Levántate en el nombre de Cristo Sí, levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que pelear Hay una guerra que ganar Levántate, levántate en el nombre de Cristo Sí, levántate en el nombre del Señor Toma tu puesto en la batalla Hay una guerra que pelear Hay una guerra que ganar Levántate